Este es el momento en que explotó una casa en Arlington, Virginia. Según los investigadores, comenzó con el dueño de la casa disparando más de 40 bengalas hacia el vecindario, provocando un enfrentamiento entre la policía y el sospechoso. Los investigadores dicen que la explosión fue causada por el sospechoso, quien murió en el lugar, y nadie más resultó herido. Y quienes también explotaron fueron las redes. Con este video de un propietario que grabó a un presunto ladrón que pasó corriendo junto a un conductor de reparto de FedEx para robar un paquete que dejó en una casa. Y no solo se roban paquetes, también un costoso Lamborghini de 234 mil dólares fue robado en el aeropuerto internacional de Salt Lake City. El sospechoso fue al estacionamiento y comenzó a revisar las puertas de los automóviles, donde encontró el auto abierto con las llaves adentro. Ahora buscan al hombre. Este fue el Minuto Digital. Para Noticiero Telemundo Utah, Nathalie Avilano.